hola gente guapa que tal están en el día de hoy espero que se encuentren súper bien con muchísima energía y están teniendo un día delicioso este me acabo de mojar en la cocina así que ignoren esta parte por favor ignoren aquí no ven nada vale como ustedes ya sabrán podido dar cuenta yo soy fan número uno de los tratamientos y remedios caseros naturales pero ojo no de esos tratamientos que si funcionan pero que lamentablemente tú tienes que pasar años y años y años utilizándolo para luego poder ver los resultados o sea yo necesito por lo menos una señal de que eso me está funcionando de que me está haciendo algo para yo poder pues seguir haciéndolo motivarme no por eso cuando yo encuentro tratamientos como éste que dan resultados al instante yo me pongo feliz si al instante en el día de hoy te voy a enseñar cómo preparar una mascarilla casera que va a blanquear uno o dos tonos de tu piel al instante o sea solo las retiras y notas los resultados eso es buenísimo y lo mejor de todo es que es como siempre con ingredientes que normalmente tenemos en la cocina y para esta mascarilla solamente vamos a necesitar 3 leche el zumo de medio limón y harina de trigo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a juntar vamos a mezclar todos los ingredientes y removemos y lo que vamos a hacer ahora es pasar aplicarla en el rostro cuando se seque retiramos con abundante agua si es fría mucho mejor recuerden chicas que todas las mascarillas y remedios caseros en los cuales utilizamos limón es mejor aplicarlo por las noches y al día siguiente tenemos que ponernos protector solar porque en vez de blanquear no no puede hacer el efecto contrario y mancharnos la piel verdaderamente horrible así que por favor tenganlo en cuenta esta mascarilla la podemos utilizar por las noches dos o tres veces a la semana dependiendo la necesidad que tú tenga recuerda que son productos naturales o sea que por lo general no te pueden dar ningún tipo de alergia aunque es mejor hacer la prueba bueno chicas y yo no le mostré el resultado en mi piel porque lamentablemente el acné me ha dejado manchas muy profundas y le quita protagonismo a lo que es el resultado de la mascarilla no por eso les animo a que la hagan y luego pasen por aquí me comenten me cuenten qué tal les pareció si les funcionó si no les funcionó y todo 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 tómense foto del antes y del después y ya luego me dicen y como siempre les digo no olviden suscribirse al canal compartir este vídeo con tus amigas en tus redes sociales y también agregarme y seguirme porque tengo facebook twitter instagram y en todas partes me encuentras como más que guapa y por ahí me la paso toda la semana así que bueno hasta el próximo vídeo y y y y